¡Hola y bienvenidos a un nuevo video de Minho! Hoy continuaremos con la historia de Sakura y sus sueños. A la mañana siguiente, después de que tuvo el sueño de los niños, Sakura, se despertó muy temprano para irse a la escuela. Hoy era el tercer día en donde llegaría uno de los cinco niños a la escuela primaria de Tomoeba. Su nombre, Gustavo. ¡Oh, Gustavo! ¡Oh, Gustavo! Una vez que Sakura llegó al salón de la clase, al salón de clases, el maestro de matemáticas les dijo, les dijo a todos, hoy tenemos un nuevo estudiante. Viene de México. Sakura viejo de México. Sería estupendo. Tenía un amigo de México. Quizás nuestro amigo de México nos pueda contar, nos pueda explicar un poco más sobre México. y eso es lo que dijo Sakura. Entrando al salón de clases, el maestro se los presentó y les dijo, él es nuestro nuevo estudiante. Viene de México. Por su nombre es Gustavo. 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 Siéntate al lado de Tomoyo. Está bien, profesor. Fue pura pensativamente, dijo. Su presencia es calmada. Su presencia es calmada. Pero lo que Sakura no sabía, pero Sakura no sabía que aquel nombre de un hombre visitado tenía muy fuerte poderoso. Era muy poderoso. Era muy poderoso. Casi como el mago Klaw. Pero lo que tampoco sabía Sakura era que aquel mismo niño sería el guardián protector de los cuatro enemigos. Hasta más adelante en una batalla que tendría. Una vez que el profesor les presentó a Gustavo, les dijo, le dijo a Gales, les dijo, espero que sean amables con él. Comenzó la que las... La que las primeras horas de la mañana pasaron. Llegó la hora del descanso. Entonces se apuró a sus amigos, incluidos su pequeño novio, su mamá. Fueron en busca de Gusita, de Gusu. De Gusu. Ah, lo encontraron. Gusita estaba sentado, estaba sentado abajo de un árbol leyendo, leyendo un libro que había traído de México. Un libro titulado Historias de la época, de la época colonial de México. Musita estaba tan concentrado en la lectura hasta que... hasta que Sakura, hasta que una voz, la voz de Sakura rompió el silencio y le dijo y le dijo ¡Oh, la mi chica! Só que yo soy Sakura. Yo soy Sakura aquí en la noche, porque son mis amigos, de la granja, de la granja, de la granja. ¡Nao! 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 ¡Ni! ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Es un libro de leyendas de la época colonial de Paz. ¿Qué estás leyendo? No solo me gusta la cultura de mi país, me gusta toda la cultura de todo el mundo, incluida la cultura de Paz. ¿Qué estás leyendo? 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 Gracias por ver el video. 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 Salieron de clases. Y fueron platicando. Gracias por ver el video. Salieron de clases. Busu. Era un niño. Un niño como un niño normal. Pero con la única diferencia. Cuando busu. Gustavo estaba en combate. Cuando busu. No. 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 ¿Quién está, carnal? ¿Quién está, Chamingo? Ushutaba tenía el intelecto de desarrollar cosas referentes a México cuando llegaba una celebración muy importante como la Independencia, el Día de Muertos, el Festival Internacional Cervantino, entre otras cosas. Y esto es el gil y nos vemos en la siguiente historia en las aventuras de San Juan. Gracias por ver el video.